El Guti Estrada habló el día de hoy en conferencia de prensa sobre la posibilidad de enfrentar a Ronaldinho. La peor. Yo creo que tener un rival así te motiva también y pues más allá de eso yo creo que quien esté enfrente tenemos que mostrar la mejor actitud y querer la convicción de ir a ganar. Es un jugador de talla mundial que obviamente a nosotros como jugador siempre nos interesa enfrentarnos, a mí ya me tocó enfrentarlo. Y pues es fútbol y agradecerle a Dios por todo. Si me toca, bueno, estaré contento y si no, también. Fíjate, después de ver lo que pasa con los Tigres, normalmente es, o la tendencia de hoy porque ya hasta la afición, antes eran solo los medios, algunos, luego todos, solamente algunos que tienen un compromiso muy serio con, pues no, pero los demás sí. Y ahora ya la afición ya también dice, no, y sabes qué, el día del domingo ayer mucha gente estaba, entonces que fuera tú, que fuera tú, que fuera tú, que fuera tú, que fuera tú. Entonces, si critica, que se critica a todos, por igual. Tenemos que mostrar más responsabilidad y dentro de la cancha somos 11 contra 11 sin mostrar un poco más atitud y yo creo que podemos pasar en este caso por sobre el rival si queremos. Sí, sí hay desesperación porque quisiéramos que se nos dieran los resultados a favor siempre, ¿no? Oye, sería, sería chido, o sea, dice. Es que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Es palo vos. Ahí está, tenía que poner eso. Ves al Guti diciendo eso, digo, y no creo que jamás podamos ver a un jugador que sale, no, disculpa al técnico, que no se formaba. No, no es como le vamos a dar la culpa. No, qué miedo, menos con tu cara. Y Guti siguió hablando y también habló sobre la lesión que tenía Torres Milo. Así es, ya está bueno para jugar, para jugar. Ya me integré con mis compañeros, hoy ya hice el trabajo al parejo con ellos y pienso, primero Dios que voy a llegar bien, si me tiene contemplado el Tuca iniciar, voy a estar al 100%. Muchas veces pasan cosas difíciles, pero esta al contrario de irme para abajo, le agradecí en todo tiempo a Dios. Creo que esto me ha servido y me va a servir para todo lo que se viene. Pues qué bueno que ya está mejor el joven torrentino, ¿no? Hace falta, definitivo. Vaya que hace falta él y Burbano.